¡Buenas a todos! Aquí del Robikeo y hoy os traigo un unboxing pequeño pero interesante. Aquí dentro viene solo un puzle, y bueno, os va a encantar, ¿eh? Y además el color es muy especial, no tengo nada parecido a la colección y por eso, pues lo he comprado. Aquí en el fondo he puesto algunos puzles que son parecidos de la misma familia. Vamos a empezar mirando este, que es el Mirror Siamese de la marca Cube Twist, que hace mucho que no saca puzles. Y bueno, es un Siamese porque hay dos cubos que están pegados, ¿no? Y luego es un Mirror porque, bueno, veis que tiene la forma del cubo Mirror. Además, esta versión tiene un problema de fábrica, y la verdad es que me gusta mucho que lo traiga ese problema. ¿Por qué? Porque normalmente cuando haces un Siamese los dos cubos son iguales, pero en este caso se han equivocado y han pegado las piezas incorrectas. En este cubo podemos girar todas las piezas como cabría esperar, ¿no? Está casi totalmente desbloqueado. Pero en este cubo de aquí se han equivocado, y bueno, este eje lo podemos girar, este también, pero por aquí es imposible girarlo. He hecho el unboxing de este cubo y como podéis ver, he intentado, he intentado, y no se puede. Creo que han puesto pegamento por alguna pieza, y bueno, se han equivocado por eso. Así que hacen este cubo diferente de resolver de este, y por lo tanto, he conseguido dos puzles por el precio de uno. Y bueno, la verdad es que me encanta, ¿eh? Y no sé, como me gustó tanto, también hice, bueno, hice un intento de construir un Siamese con cubos normales, ¿no? Y bueno, casi lo he conseguido, solo que, bueno, no he puesto las pegatinas, y el giro, bueno, es bueno el giro. Aquí no me he equivocado en ningún sitio, creo, ¿eh? Gira todo lo que tiene que girar, y bueno, quizá intento poner las pegatinas y tal, ¿no? Pero bueno, no me acaba de gustar, porque los he puesto un poco mal. Es decir, como podéis ver, aquí se puede ver un poco las piezas del otro cubo. Pero bueno, eso no quita que sea un cubo interesante. No sé qué marca es esta, ¿lo podéis ver esto? No, no creo que lo podáis ver muy bien. Pero bueno, es una marca bastante extraña. Así que bueno, dejamos esto aquí, y seguimos con el unboxing, ¿no? Este paquete viene de Lightech, y bueno, la verdad es que cuando lo vi al precio que estaba, que bueno, eran unos cuantos dólares, pues dije, este color me gusta, vamos a comprarlo. Así que, vamos a abrirlo, a ver dónde tengo el cúter. Aquí está, ¿veis? Un cúter. Bueno, ya se puede ver el color, la verdad. Es que me encanta. No sé, este color, el rosa, me gusta bastante para los cubos de Rubik, ¿no? Cuando vi el pitcher metalizado de color rosa, pues la verdad es que me sorprendió muchísimo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el puzzle que me he comprado, ¿no? Es de la marca Cube Twist también. Como podéis ver el logo. Y nada, lo he comprado de color rosa, fosforito, ¿no? Fosforescente, porque la verdad es que me encanta, me encanta cómo va a quedar en la colección. Así que nada, vamos a abrir esto. Y aquí lo tenemos. Bueno, aquí tenemos el puzzle y viene bastante lubricado, ¿no? Como podéis ver, hay aquí unas marcas de aceite, ¿no? Y bueno, pero gira genial, ¿eh? Vamos a ver. Este cubo es bastante diferente a este. También es un siamés con cubos mirror, ¿vale? Pero es un poco diferente. En vez de pegarlos de esta manera, ¿no? Juntando las dos esquinas, creo que lo han hecho desfasado. Es decir, no es un 3x3x5 esto. No podemos girar una, dos... Bueno, sí que lo podemos girar. Cinco capas. Pero no podemos hacer este giro por este lado. Ni por este, ni por este. Para hacer los giros, tenemos que desfasar los cubos. Por ejemplo, ahora podríamos girar esta capa de aquí. ¿Veis que antes no se podía? Vamos a devolverlo a la forma de antes. A ver. Voy a apagar la luz a ver si se ve un poco mejor. No sé. Ahora. Como podéis ver, para girar esta capa de aquí, tengo que desfasar primero estas dos capas. ¿Veis? Desfaso un poco y ahora puedo girar esta capa. A ver. Podemos desfasar hasta aquí mejor. Y puedo girar por en medio. A ver. Creo que no, ¿eh? Bueno, y como podéis ver, es una cosa muy interesante, ¿no? Le das esto a una persona que no sabe de cubos y se queda bastante sorprendida, ¿no? Como podéis ver, ya no puedo devolver esta capa. Debería hacer este giro y devolver. A ver, así un poco mejor. Así que, vamos a ver un poco más el otro cubo. A ver cómo gira. Por ejemplo, queremos girar esta capa. ¿Puedo girarla? No. No puedo girarla. Ahora puedo girar estas capas de aquí. Va a ser muy interesante de resolver esto. Ah, perfecto. ¿Veis? He desfasado primero estas dos de aquí. Y ahora, bueno, puedo girar ya totalmente el cubo de arriba. Pero no puedo por aquí en medio. Únicamente puedo las capas externas y la del medio. Y este cubo de aquí vamos a hacer lo mismo. Por aquí desfasamos esto. Exacto. Y aquí podemos desfasar esta parte. Y por el medio no podemos, ¿no? Así que, bueno, no sé, vamos a verlos aquí los dos juntos. Que parece aquí una escalera. Y vamos a deshacerlo. Porque, bueno, no sé, normalmente no deshago los cubos en los vídeos. Y en este caso quiero deshacerlo. Porque mirad cómo queda, ¿eh? A ver. No sé, queda muy bien, ¿eh? Así. Falta por aquí un poco. Y no sé, estos cubos se resuelven fácilmente. Si sabes resolver un mirror y si sabes un poco de cubos que se bloquean. Es bastante sencillo, ¿eh? A ver, este lado. A ver, giramos esto. Así. ¿Veis que se libera esta capa? O mejor así, ¿no? Así está bien. Y podemos seguir deshaciendo el segundo cubo. Así. Me está quedando, pero muy bien, ¿eh? Así y un poco más. Y ahora podéis ver que hay dos cubos, ¿no? Aquí tenemos uno. Es muy parecido ahora, sí, ¿no? Como podéis ver, ahora son casi iguales. Es decir, tenemos un cubo aquí y otro aquí. Pero en vez de pegarlos de esta manera, los han pegado, pues, girando dos capas hacia esta parte, ¿no? Y por lo tanto han tenido, pues, un cubo que es de forma recta. Pero bueno, aquí lo tenemos totalmente deshecho. Y no sé, el color me encanta, ¿eh? Va a quedar y va a sobresalir delante de todos los cubos, yo creo. Así que nada, aquí tenemos el C&M de la marca Cube Twist, que lo he comprado en Light Tech. Es muy barato y voy a dejar el link en la descripción. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño unboxing y aquí estaremos, como siempre, del rubiqueo.